¿Y qué? ¿Todo listo? Listo. Te muestra a nuestro amigo que vales más del chingo mil de dólares que nos va a dar. Venga, venga, venga. Ya quiero que observes muy bien a nuestro muchacho. Yo sé que tú eres un experto descubriendo talentos deportivos, pero yo pienso que este es el mejor. Después, el capitán los llevará a mi oficina. O piscina. O piscina, güey. Entonces yo estaría revisando los contratos y tú llegarás con el efectivo, ¿no? El cabrón no se huele nada, güey. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tú también estás haciendo este rollo de campeonato? Sí, pero ahorita estoy de groupie. ¿Y de todos los hombres quién crees que gane? Sin ninguna duda, Canelo. Oye, ¿y el que está al lado lo conoces? Ah, ¿quién, Pedro? Ey. Sí. ¿Y qué tal? También surfea bien, pero ninguno surfea con la... pasión que tiene Canelo. Qué tal? Para estos los mejores. Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Es increíble. Gracias por ver el video.